Estudiante Uniminuto, conoce la modalidad o forma como recibirás tus clases durante el periodo 2021-2. Curso presencial remoto, se desarrollará en los días y horarios programados a través de las plataformas institucionales y las tecnologías de la información y la comunicación, donde la presencia del profesor será permanente. Algunos podrán tener sesiones presenciales durante el periodo, dependiendo de las necesidades de formación y del porcentaje de aforo aprobadas por el Gobierno Nacional y Distrital. Curso presencial, se desarrollará de manera presencial, pero dadas las condiciones de aforo autorizadas, el grupo podrá dividirse y alternarse entre sesiones presenciales y asistidas mediante el uso de las TIC, teniendo en cuenta que la presencia en la institución dependerá de las condiciones de evolución de la pandemia y los lineamientos de los gobiernos nacional y distrital. Curso virtual, se desarrollará 100% con apoyo de las TIC. El estudiante encuentra las actividades para el aprendizaje autónomo en el aula virtual de Moodle. En ella, cuenta con un profesor que acompaña y hace seguimiento al proceso a través del aula y programa algunos encuentros sincrónicos para tutorías. Es importante tener en cuenta que la programación de las clases se ha organizado de acuerdo con las disposiciones del Gobierno Nacional en relación con la evolución del COVID-19, que autoriza el servicio de clases presenciales subeditado a un límite de aforo que garantice el distanciamiento social en cada uno de los espacios académicos.